Atención. Señor, a ver, Sergio Ramos o Carlos Puyol? No, serio. Un referente, ¿cuál es? Sergio Ramos. Sergio Ramos, vamos. Bien, ahí está. ¿Quién más? A ver, Supercampeones o Dragon Ball, ¿cuál es tu serie favorita? No, Dragon Ball. ¿Dragon Ball? Claro, es buena. ¿Dragon Ball? ¿Dragon Ball? A ver, Ted Guardiola o Jorgen Klopp. Tu director técnico, por ejemplo, ¿cuál? Jorgen Klopp. Jorgen Klopp, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, un título. ¿Barcelona 2016 o El Cielo 2019? Ay, ay, ay. Son malos los de producción. Y ahora, a ver. A ver, yo creo que... De una, de una. De Barcelona fue muy importante porque fue el primero. Como dice, siempre el primero es el que te queda marcado. Muy bien, Barcelona 2016. Vamos, siguiente pregunta, póngala. A ver, un compañero en la sala. ¿Marion Mack o Félix Torres? Atención, señores. Lo matan después. ¡Ah, qué marropa! Es el señor Adil Navas. Te voy a decir que es Román Torres, el panameño en Seattle. Él va a decir. ¡Ay, qué pregunta! Vamos, a ver, vamos. Tienes que lanzarte. A ver. Sin resentimiento, muchachos. Eso te iba a decir. ¿Cuál es el más resentido? Claro, sin resentimiento. Vota por ese. Yo con Darío compartí mucho más tiempo con él en cancha. Muy bien. Hay más, señores. Vamos, siguiente pregunta, póngala ahí. 35 segundos, se nos acaba. Si pudieras elegir y ganar un título, la Libertadores con Barcelona, la Copa América con Ecuador. ¿Cuál escoges? Libertadores con Barcelona. Libertadores con Barcelona. Ahí está. Vamos, ponme otra, rapidito. Sonríe. Con MVP. ¿Cuál para ti? ¿Zlatan o Carlos Vela? Es un pitazo que se armó, ¿no? Zlatan. Tremendo es Zlatan. Lo enfrentaste. Zlatan Time. Lo enfrentaste también, ¿no? Dos veces. Dos veces, muy bien. Vamos, aquí está. Weather significa clima indumentaria. Ah, clase de inglés. ¿Qué significa weather? Oh. I don't know. Buena, buena, está bien. Buena, buena, buena. Bien. Bueno, la clima, vamos. ¿A qué? ¿Un crack? ¿Messi o Cristiano? Ah, que me disculpe el profe, pero Cristiano. ¡Vamos, está los cristianáticos! Muy bien. Otra pregunta, póngala. Un referente de la selección. Alex Aguinago, el Toño Valencia. Atención. El Toño. El Toño, perfecto. Otra, póngala ahí. ¿Un torneo? ¿Champions o Copa Libertadores? Oh. Copa, dijo ya. Sí, la Libertadores, sí. Perfecto, la Copa, bien. Vamos. Ponga. Un profesor. Almada. Guay, ese es el... Otra más. Tan, tan... Ojo, que Direct TV le pertenece a IT&T. ¿Qué están poniendo aquí? A lo mejor nos están mirando en algún... Brian, ¿cuál? Guillermo, ¿cuál escoge? El profe Almada. El profe Almada, perfecto. Muy bien. Siguiente, póngala, por favor. Un rival para una final. Liga de Quito o MLX. MLX. Este, una se fue MLX. Clásico. Muy bien, vamos, póngalo. Vi con todo, quiere entrar a la cancha. Una cancha complicada. ¿Jokai, 3 de la tarde, o Chillo Gallo, 12 del mediodía? Yo cojo a Jokai. Jugué ahí y... No, ya lo conozco, sí. Más duro, más duro Chillo Gallo. Más duro Chillo Gallo. Durísimo. No, no, o sea... Ah, ¿cuál es más difícil? Oh, claro, claro, no, Chillo Gallo. Chillo Gallo, perfecto. Claro, para mí. Claro, él quiere ganar, por eso dice. En épocas de arbitraje, señores. Un árbitro para un clásico. ¿Cuál escoge? ¿Rody Zambrano o Omar Ponce? Ay, ay, ay. Omar. Omar, de una lo dijo. Bien, vamos a otra pregunta. ¿Quién más? A ver, un videojuego. ¿Test o firma? Vamos a ver. Me van a matar. Yo parezco a estos viejos. Parezco... No juego, no juego play. No, no. No juego play. Me mató a ti. Pareces a estos viejos. La gente tampoco juego. Me mató. Y no sé por qué lo miró acá. Un compañero juega, pero que da miedo. No, no, siempre, siempre. Y la era de FIFA, ¿no? Marco Caicedo me dice, tú pareces... Me confunde con Jimmy. Tú pareces Jimmy Montanero, me dice. Un deporte aparte del fútbol. ¿Básquet o béisbol? Básquet, básquet. ¿Quién lo ha jugado también, entonces? Sí, sí. Muy bien. Vamos, póngala. ¿Para el desayuno? ¿Encebollado o pancakes? No, encebolladito, papá. En realidad, ya te lo pegaste acá, imagínate. Buña, qué leño, pues, brother. Con chiflo o con pan, ¿no? Con chiflo o con pan. Con todo. A ver, una liga donde quisieras jugar. ¿La Premier League o la Liga Española? Premier League. Premier, vamos. Un triunfo para la historia. Final ante MLE a Liga en Casa Blanca. Final ante MLE.